¿Cuál es la bandera de qué? De Canadá ¿Y cómo sabe que es de Canadá? Porque la veo de una hoja ¿Cómo? Porque la veo de una hoja ¿Dónde está la hoja? Aquí ¿Y por eso sabe que es de Canadá? Si ¿Y qué colores tiene Canadá? Blanco y rojo Si ¿Y qué colores tiene Canadá? ¿Y cómo se dice en inglés blanco y rojo? Red Y red Y red ¿Y puede indicar cuál es la flor que usted dice? ¿La hoja? ¿Cuál es la hoja que reconoce de Canadá, Matthew? ¿La puede indicar? No Ah ¿Cuál es, Matthew? Si, pero ¿cuál es la hoja que usted reconoce que es de Canadá? Conoce la bandera ¿Vinera, ¿emmás? ¡P issí!